Antena 3 ya promociona el final de Tierra y presenta a su sustituta turca, Pecado Original. Antena 3 comienza a promocionar su nueva serie, Pecado Original, un nuevo drama turco que previsiblemente sustituirá a Tierra Amarga. Ficción que, como ya ha anunciado la cadena, se acerca a su desenlace. Después de un año y medio en las tardes del canal de televisión, la ficción turca que logró acabar con el dominio de Sálvame se aproxima a su final. Ha llegado el momento de conocer el destino de los personajes que protagonizan Tierra Amarga. Como la pugna por el corazón de Zuleyya, el destino de la empresa yaman, la identidad de Akan Gwambuol o la relación entre Betul y Abdul Kadir. Esas son algunas de las incógnitas pendientes por descubrir. Sin embargo, mientras los espectadores siguen avanzando para saber finalmente con quién se quedará Zuleyya. Si confí creto con Akan, la principal cadena de A3 Media comienza a promocionar el reemplazo de la serie. Eligiendo para tal labor una nueva ficción turca. Tras la buena recepción de hermanos, Tierra Amarga o Secretos de Familia, Antena 3 continúa ampliando su universo de series turcas al que ya le preceden otros títulos como Mujer, Nija, Inocentes o Infiel. A ese grupo se le va a unir muy pronto Pecado Original, la cual ya ha comenzado a promocionar. Protagonizada por las actrices Evda Erjink y Eda Eze. La ficción sigue en emisión en Turquía, y cuenta por el momento con seis temporadas. Lo que se traduce en un total de 160 episodios. Así es Pecado Original. La historia gira en torno a dos hermanas. Por un lado, Zeynep es la hermana guapa, trabajadora y responsable. Su empresa fue absorbida por otra empresa y eso hizo que conociera a un empresario llamado Alian. Un hombre arrogante y con mucho dinero. Vivirá con la joven situaciones muy tensas mientras ella solo busca encontrar el amor de su vida. ¿Será Alian un posible candidato? Por otro lado, Don Liz es la hermana más alocada. Aunque muy centrada en su objetivo, pretende ser rica y tiene la oportunidad, al conocer a un chico rico mientras trabajaba como camarera en un restaurante de lujo. Don Liz pretende casarse con él para solventar sus problemas económicos y conseguir lo que ella quiere, alto estatus y dinero. Su vida cambiará por completo cuando la reina de la alta sociedad Ender, mujer del exitoso empresario Alit, le ofrece un trabajo.